Música Queridos amigos de Diálogos con la Vida, como siempre, les decimos con Julio, con todos los muchachos acá de la producción, es un gusto volvernos a encontrarla, aunque sea, como siempre decimos, a la distancia o virtualmente. Bueno, hoy el tema que Julio va a estar desarrollando es el peso del mundo, pero antes, como hacemos habitualmente, unos mensajes por Facebook que dicen así. Hola doctor Julio, lo saludo cordialmente y le doy gracias a Dios por su programa. Es muy bueno y me ha ayudado mucho. Delia de Venezuela. Saludos de mi país, Venezuela, fiel seguidora de su programa. Mi nombre es Hermelinda. Buenos días, es un gusto escucharlo. Gracias por todo lo que nos da. Los saludos de Tucumán, no hay nombre aquí, pero es de Tucumán. Bueno, algún argentino. Un argentino, sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por comunicarse. Después vamos a pasar cada una de las posibilidades de contactarse con el programa o con Julio. Y bueno, entramos entonces al peso del mundo. El peso del mundo. Ese peso que no se maneja económicamente. Ese peso que nos duele. Ese peso que a veces nos hace sentir que nos pesa tanto que nos genera un cierto estado de depresión, de desilusión, de incomprensión de lo que está pasando. Y eso es peligroso. Pero voy a comenzar con una anécdota. Viajábamos con mi esposa en nuestro pequeño auto para ir a pasar el fin de semana en Pilar. El movimiento de la calle era muy lento. Un poco extrañado porque no era todavía hora de amontonamiento de circulación, de incremento excesivo de la circulación, pero iba muy lento hasta que de pronto fueron pasando algunos de los que estaban antes que yo y llegué a lo que era el freno de la marcha de nuestra pequeña caravana de automóviles. Era un carrito de un cartonero. Un carrito voluminoso, alto, no menos de dos metros de alto. Tenía cargado de cartones, alguna cosa vieja que no se podía distinguir qué era. Y me quedé pensando. Ese muchacho, porque era joven, cargando el peso de ese carro con ruedas de automóvil que lo iba empujando él por toda la ciudad, al menos por las calles que le tocaban a él para recoger cartones y otros desperdicios de la industria o del comercio, caminando lentamente porque no podía hacer más, arrastrando su carro que era el que le iba a dar el sustento para la familia de ese día, no para hacerse rico y cambiar de casa, no, para volver a la noche agotado a una vivienda que era poco menos que una ruina de cartones y de chapas o algo más, en una villa de las que se llaman tradicionalmente villas miserias, cuyo nombre sería lindo cambiar, pero que son dolorosamente reales. Amontonamiento, falta de espacio para transitar, con el límite extremo de la economía para sobrevivir, con comedores populares para poder ir a comer con seguridad al menos los niños, pero también los grandes. Y no pude dejar de pensar en eso. No pude dejar de pensar en eso. Trabajar todo el día en ese modesto trabajo de juntar los cartones que la industria y el comercio desperdician o desechan en medio de la gran ciudad, a la cual no le echo la culpa, no estoy haciendo un juicio para condenar a nadie, estoy palpando una realidad que me dolió. Y pensar en la familia que lo espera, quizás padres, quizás hermanitos, quizás la esposa joven, quizás los niños chicos, y la lucha por la vida un día y otro día y otro día. Les confieso que había sentido cierta molestia por la lentitud del tránsito, porque fueron varias cuadras. Cuando me encontré frente a ese carrito del chico cartonero, muchacho grande, no sólo sentí dolor por haber sentido malestar, sentí una comprensión profunda de que ese hombre que se gana la vida tan modestamente en ese pequeño trabajo que también le da un servicio que le da un servicio a la ciudad, porque le quita de por medio cartones y desechos que podrían estar molestando, tenía derecho de circular y de circular al ritmo que él podía. Tenía derecho. y me quedé pensando cuántas cosas vivimos y no pensamos. cuántas cosas suceden en nuestro país, en nuestra América, en Asia, en África, en Europa, en Estados Unidos, en las cuales ya no pensamos, porque a veces sentimos que si pensamos demasiado en todo eso, se nos anuda la garganta, salvo que lo hagamos irreflexivamente, comentándolo como si fuera una película de ficción, y no, es vida real. y uno empieza a sentir el peso del mundo. Queridos amigos, uno empieza a sentir el peso del mundo. Puedo contarlo porque necesito ser honesto con ustedes, porque soy como ustedes, soy uno de ustedes, yo soy la gente. Hay días que confieso y creo que no voy a ser el único, pero lo quiero decir que ya no tengo ganas de abrir un canal de televisión en las noticias, tampoco en ciertos programas que son simplemente un pasatiempo barato, hay de todo, pero no quiero más información que duele, que duele profundamente, porque tomar conciencia de los dolores de la gente, de la pobreza, de las inseguridades, de los conflictos, de las luchas despiadadas, de los métodos incomprensibles para cambiar el mundo. Queridos amigos, llega un momento en que nos sobrepasa y uno llega a temer que me aplaste el peso del mundo. De esto quisiera que hablemos un poco hoy, porque es una realidad. No quiero sembrar una nota de pesimismo, de abandono, no, todo lo contrario. Es bueno pensar la realidad para ver cómo le respondemos a la realidad, porque sería mucho peor no pensarla y que nos lleve por delante y un día encontrarnos que estamos viviendo en el país que no queríamos. Vamos a hablar de eso hoy, del peso del mundo. ¡Gracias!